¡Suscríbete al canal! Y lógicamente esto es solo en leyenda, pero nos puede servir para hacerlo de 3 en maestro o en el Kamaest, lo que sea. O sea, esto es una muy buena estrategia, muy buenas armas en mi opinión. No las mejores, ¿vale? Se pueden usar muchas cosas, ¿vale? Pero en mi opinión me fue genial con esto, así que pasemos con ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios de ayuda dedicados a temporada de los perdidos y a todo el nuevo contenido. Incluyendo pruebas de Osiris, cámara de cristal, en dificultad maestro y todo lo que necesitéis. Esos servicios están enfocados a aquellos que necesitan ayuda para obtener aquello que quieren del juego y así poder disfrutarlo. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en TrueScore. Además de patrocinador del canal desde hace más de un año. Si os interesa, os dejaré links abajo en la descripción. Primero vamos a pasar por el build y luego os dejo con el gameplay que ya explica el resto. Para empezar, como veis traigo hechicero, pero la única diferencia va a ser la super. La verdad que las armas hacen la mayor parte de todo. Como veis traigo la super de Stasis, ¿vale? Le saco un gran partido a las granadas torretas, si soy hechicero, ¿vale? En el caso de hechicero y sobre todo a la super a la hora de despejar. Luego por otra parte tenemos el lanzagranadas al cual no le saco mucho partido, la verdad, veréis. Así que probablemente podáis escoger algo que os guste más que esto. Y bueno, recomendaría en cualquier caso que sea con carga automática, ¿vale? Funda con carga automática. Luego tengo Quinta del Lobo, ¿vale? Que es el arco que utilizo para stunear a los sobrecarga. También tengo Lamento, ¿vale? Con el que me ocupo de los Antibarrera. Y bueno, en el caso de los Antibarrera la verdad los podéis fundir muy rápido con muchas armas y casi que no son necesarias. O sea, con el Lamento lógicamente pues te lo fundes antes incluso de que saque el escudo. Así que, pues eso. Se pueden hacer varias variaciones de armas, pero estas la verdad me resultaron muy bien. Y ya lo veréis de fondo en el gameplay. Tengo Ojo de Otro Mundo para recargar algo en las estadísticas, ¿vale? No sabía cuál otro ponerme mejor. Este está bien, ¿vale? En general. Como veis traigo localización de munición de espadas, ¿vale? Alcance global. Sí, las células las nerfearon mucho, pero les sigo sacando partido. Siguen estando bastante bien con Alcance global en general. También como veis tengo sobrecarga de arco. Tengo Hoja Disruptora, el cual no funciona con Lamento, si no me equivoco. Lamento informaros de eso, pero bueno, no importa ese. Como veis tengo Luz Protectora también, el cual cargo con Azte Cargo. ¿Vale? Aquí lo tenéis. También tengo Dos Bombardero que hace que regenere la granada simplemente tirando grietas. Esto lo hacéis los cazadores esquivando y los titanes con barricada. Y no tenéis ni que hacerlo cerca de enemigos, así que eso regenera bastante granada. Tengo saqueador de espadas mejorado. Furia del Estratega, ¿vale? No se nota porque es que ni siquiera genero células con este build, ¿vale? O sea, justo me cambié un arma en el último momento, ¿vale? Que tenía el automático. Y ya no generaba, así que no la saco partido, pero pues eso. Podríais poneros, por ejemplo, automático o algo para generar células. O como os digo, un lanzagranadas con funda de carga automática. Eso estaría genial. Tengo células ardientes, de nuevo, no es lo más importante, pero hace algo. Si vais a usar las células. Y reserva de espadas. Resistencia del daño cuerpo a cuerpo no la noté tanto, pero lo puse por si acaso. Porque es que al final te hinchan a espadas. Entonces, eso es lo que traje. Si vais a utilizar cazador, recomiendo flechas. Probablemente la subclásica os permite haceros invisible constantemente. Eso os ayudará mucho, sobre todo al final. Luego, por otra parte, si sois titanes, os recomendaría choque trueno con coraza de estrellas, ¿vale? Para fundir rápido al jefe cuanto antes. Eso es lo más importante al final. Además de despejar, ¿vale? Al final también es muy importante despejar, así que quién sabe. Da igual, incluso la cúpula te puede servir para tirar cúpula, despejar un poco o darle al jefe sin problemas, sin jugártela. Hay varias cosas que podéis hacer los titanes, ¿vale? Como os digo, al final depende mucho de limpiar la sala y sobre todo de causar gran daño al jefe. Porque pese a que limpies muy rápido la sala, el jefe va a estar constantemente persiguiéndote y es muy rápido. Así que lo más importante es darle al jefe y que se marche rápido. Y por eso traigo lamento. Como os digo, hay muchos, muchos builds que se pueden escoger. Este es sorprendentemente bueno porque la verdad no le sacó mucho partido a algunos de los mods de artefacto como fusiles de fusión y demás. Pero sin embargo, la verdad que resulta muy eficaz, ¿vale? Completo el asalto solo en Leyenda 1320 en 20 minutos. Apenas se puede terminar más rápido, pero veréis que al final decidí cargar una superfinal simplemente por hacerlo sin morir. Vale, y por cierto, hice varios runs, lo completé al menos 3 veces jugando solo para ver si se podían conseguir los 100.000 puntos. Y diría que no. He despejado todas las áreas, incluyendo la anterior al jefe, ¿vale? Que te permite limpiar una serie de enemigos y tal. Y creo que ni con los enemigos de la sala final te permite llegar a los 100.000. Sería súper apurado y ni lo recomiendo. Si vais a por los 100.000, os recomiendo que lo pongáis maestro y lo hagáis con 3, ¿vale? Si lo puedo hacer yo solo en Leyenda, pues en Maestro lo podréis hacer tirado de 3, ¿vale? Con estas recomendaciones, ¿vale? Y lo mismo, o sea, de hecho, también lo podéis hacer solo en Maestro, solo que definitivamente tardaríais un poco más, ¿no? Pero se puede hacer. Entonces, dicho eso, el gameplay os va a explicar el resto, ¿vale? Mucha suerte a todos y mucha suerte con las recompensas. Recuerdo, tenemos Enchufe 1 y también Usume R4 que podéis farmear esta semana en particular. Pero cuando vuelva a las próximas, pues podréis farmear otras armas. Así que espero que la guía os sirva de ayuda. Dicho eso, os dejo con el gameplay. Que lo disfrutéis, que tengáis una buena semana. Bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Veamos Vale, los caídos se fueron por ahí Oficial, ¿podemos hablar en privado? Esto parece interesante, ¿qué pasa? Lo siento, pero he colgado Hay un fluido en mi cerebro Creo que los caídos se están destrozando No, no, no No, 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 no No te alejes, pronto desactivaré esas barreras Esta máquina es como un sifón de energía de arco Eso es tecnología Éxodo Si aprecias a tu espectro, no uses inducción de arco cerca de esa máquina Cuida tu espectro Oficial, una pequeña descarga no le vendría mal ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Gracias No vuelvo a salir de tu mochila en la vida ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Gracias, necesito unas vacaciones Gracias, no vuelvo a salir de tu mochila en la vida ¡Ayúdame! stream ¡Ayúdame! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.